Les tengo este fin de semana una gran sorpresa. Es la visita del Taita Javier. ¿Cómo está Taita? Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Sí, yo soy el Taita Mayor Jesús Javier Dorado Álvarez. Pertenezco a la cultura indígena Yanacunas, descendiente del macizo andino de Colombia, ubicados en el departamento del Putumayo. Y hoy el universo me ha traído hasta este lugar, hasta este territorio, a compartir con todos ustedes. Y gracias por recibirme en su casa y por permitirnos este espacio para compartir esta festividad andina, la cual los pueblos originarios celebramos las cuatro festividades en el año. En el mes de marzo celebramos, el 21 de marzo, el Pau Karaymi, que es el Florecimiento de la Madre Tierra. En junio, el 21 de junio celebramos la fiesta del Inti Raimi, la fiesta del Sol. Y el 21 de septiembre celebramos la fiesta del Quilla Raimi, homenaje a la tierra, la mujer y la luna. Y en el mes de diciembre, el 21 de diciembre, celebramos la festividad del Kapat Inti Raimi, que es la fiesta de la cosecha. Entonces, hoy estamos aquí, en este territorio, con el propósito de celebrar esta festividad andina, el cual lo estamos invitando para que nos acompañen, para que todos juntos ayudemos a fortalecer, proteger y activar la energía del ser femenino. Muchas gracias por elegirnos. Qué bien. Hoy hay mambeo, aquí, después de las 6 de la tarde puede llegar. Estamos ubicados en San Francisco, Cundinamarca. La Carpa Roja, Finca el Silencio, cualquier cosa, en mi WhatsApp me pueden escribir. Y mañana hay una ceremonia de yajé también con el abuelo. Todavía quedan algunos cupos. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, mamá viene del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, mamá viene del cielo. Agua de luz, agua de luz, agua de luz, mamá viene del cielo. Agua de luz, agua de luz, mamá viene del cielo. Agua de luz, agua de luz, mamá viene del cielo.